Hola, buenas noches. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Ustedes son con el grupo de la maestra Jocelyn, ¿cierto? Sí, así es. Ah, ok, muy bien. Bueno, mi nombre es Jessica Cerrito. Solo comentarles que solo por esta noche voy a estar yo a cargo de la clase porque su maestra no pudo estar. Pero ella va a estar de regreso con ustedes el próximo martes, lunes no porque es asueto, ¿ok? Así es que no se preocupe, su maestra regresa con ustedes el martes, ¿ok? El lunes no habrá clase. El lunes no hay clase porque es asueto, es 2 de noviembre. Ok. Así es que ese día nadie va a recibir clase. All right, very good. Excelente, muy bien. Entonces, me comentaba su profesora que están en básico 1, ¿cierto? Principiante 1. ¿Sí? Sí, yes. Excelente, muy bien. ¿Y cómo les va? ¿Todo bien? ¿Aprendiendo mucho? Sí, sí. Sí, excelente, muy bien. Ok. Me comentaba ella también que vamos, me encomendaba más bien la tarea de explicarles un poquito sobre el verbo be, o recortar un poquito sobre el verbo to be, ¿verdad? Siempre estamos en la sección 1, ¿vale? Para que se ubique en donde estamos. Entonces, vamos a ver un poquito sobre el verbo to be. Igual, la otra semana que usted ya regrese, ok, ella regrese con ustedes, ella le va a seguir explicando o ahondando un poco sobre lo que yo les voy a enseñar ahora. Entonces, no se preocupe, hoy es como la intro del verbo be in affirmative, negative, and interrogative, and then next week she will take over, ¿ok? Para los compañeros y compañeras que van entrando, mi nombre es Jessica Cerritos. Su maestra Jocelyn no pudo estar esta noche con ustedes, pero ya el martes ella va a regresar, ¿ok? Entonces, no se preocupe, solo es este día que yo le estoy haciendo la sustitución y ya el martes ella regresa con ustedes, ¿ok? Very good. Ok, guys, so we're going to talk about the verb to be, pero antes de compartir con ustedes la presentación del PowerPoint, quiero que ustedes me cuenten a mí sobre el verbo to be, que se recuerdan, que saben. A ver, ¿quién me ayuda? Porque a mí ya se me olvidó. ¿Alguien? Ajá, me ayudan. Dígame. Bueno, que para el pronombre I, se utiliza an. Ajá, muy bien. Ajá, para el pronombre you are. Ok. Para he is, para he is, para she is, para ex is también. Ok. Para we are they y para they is are. Muy bien. No, para we is are y para ella es are. Muy bien, gracias, hermano. Very good, thank you. Alright, so, en otras palabras, hermano ya nos lo explicó todo y lo hizo muy bien. Alright, acuérdese que tenemos pronombres o sujetos, ¿verdad? Hablamos de I, you, we, they, he, she, it. Alright. Y tenemos el verbo be. El verbo be, cuando decimos el verbo to be, está en su forma original, ¿verdad? Está en su forma no conjugada. Cuando lo conjugamos es cuando nos resultan tres formas del verbo be. El am, el is, and are. Ok. Now, I am, yes, I'm always going to use am for I. Ok. So, I'm going to say I am Jessica. I am a teacher. Alright. I am 40 years old. Ok. When I use you, we, and they, I'm going to use are. I'm going to say you are my students. They are my friends. Alright. I can say we are happy. Ok. We are happy. Yes, very good. Cuando hablamos de terceras personas singulares, o sea, he, she, it, we're going to use is. Alright, para ellas tres. Voy a decir he is, she is, it is. Ahora. It, it is. Muy bien. Ahora, y si yo digo Carla, voy a decir Carla am, Carla are, o Carla is. Carla is. Carla is. Very good. Carla is. Carla is. Jonathan and Martha are. No. Are. Are. Very good. Porque se vuelve they, ¿verdad? Muy bien. Yo digo Evelyn is, Evelyn am, or Evelyn are. Evelyn is. Evelyn is. ¿Verdad? ¿Verdad? Ok. Entonces, lo que estamos tratando de comprobar acá es que no importa que usted use sujeto o pronombre o nombre, el verbo be siempre le va a corresponder tal cual usted se lo aprendió. Si es she, es is. Si es Abigail, es is. Porque es she. Alright. Si digo Carlos Ramírez, es is. Porque es un he. Alright. Si yo, pero si yo de repente digo Gabriela and I, ¿en qué pronombre o qué sujeto nos convertimos con Gabriela? Digo Gabriela and I is, Gabriela and I, ¿en we? Ah, muy bien. Se convierte en we. Alright. Si se convierte en we, entonces el verbo be que voy a usar, ¿cuál sería? Are. Are. Muy bien. We are. Very good. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a, les voy a compartir mi pantalla acá. Solo déjeme, me avisa porque al principio se ve negro, pero luego ya se va viendo el color que debe de ser. A ver. ¿Logran ver la pantalla o todavía no? Todavía no. Ok. Todavía no. Ya va a calentar, permítame. ¿Lo ven? ¿Todavía no? No. 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 No, todavía no. A ver, a ver. ¿Ahora? ¿Ahora sí? ¿La veían? Sí, sí. Sí. Very good. Ok. Entonces, tenemos aquí, y eso es lo que vamos a ver ahora. Solo que no los veo yo a ustedes. ¿Ustedes pueden ver la presentación? Sí. Yes. All right, okay. Alguien que me lea lo que dice acá, porfa. Verb. Sorry. To be verb. Thank you. Affirmative, negative, and interrogative. Very good. All right. What's this? Formativo, negativo. Verb. Um, is, are. Very good. All right. Verb. Be, um, is, are. Acuérdese que solo hay tres formas de conjugar el verbo to be, que sería, um, is, and are. Okay? All right. So, here we have, alguien que me lea acá, porfa. Alguien más que no haya leído todavía. I am. Mm-hmm. You are. You are. You are my student. He, she, they are, we are. It is. You are, you are. You are my student. Very good. Thank you. All right. Si se fija acá, we have all the subjects. We have I, you, he, she, they, we, it, and you. They, we, it's. All right. Ahora, si se fijan ustedes, tenemos dos you are. ¿Por qué hay dos you are? ¿Quién me explica? ¿Quién me ayuda? Uno es plural y el otro creo que es singular. Very good. Yes. One is singular and the other one is plural. Pero si usted se fija, you del singular es igual que you del plural y are del singular es igual del plural. Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuándo va a ser you are para singular y you are para plural? Ok. You are para singular es cuando prácticamente decimos, tú eres un estudiante. Uh-huh. Es cuando nos referimos a una persona. A una persona. Ok. Y cuando es en plural es cuando nos referimos a otro, a otro grupo de personas que tenemos lejos. Dos o más. Entonces, sí la entiendo yo. Ok. Muy bien. Sí, por ahí vamos. Gracias. Ok. Se le agrega la este. Yo manda plural. Excelente. Muy bien. Muy bien. Ahí vamos llegando a la respuesta. Entonces, lo que nos va a denotar o lo que nos va a decir si este you are está siendo usado de forma singular es que el sustantivo o el nombre a lo que nos estamos refiriendo solo denota uno. Por ejemplo, you are my student. Si ahorita solo tuviera conectada una persona, yo dijera you are my student. Ok. Pero en este caso tengo 15, 18 alumnos conectados. Entonces digo you are my students. Si se fija students, lleva S al final. Ok. Por esa S que está al final, me doy cuenta y entiendo que este you are es plural. Alright. Vamos bien hasta ahí. Yeah, you understand? Yes. Excellent. Yes. Yeah, very good. Let's see the other examples. Tenemos aquí you are my friend y you are my friend. My friend. ¿Verdad? La primera es singular. ¿Por qué? Porque friend solo tengo un amigo, forever alone. Alright. Y el otro decimos you are my friends. Alright. Y se vuelve plural. Ok. Por esto, esta S acá nos ayuda a entender que este you are son, se convierte en plural. Entonces decimos ustedes son mis amigos o en este caso ustedes o tú eres mi amiga o mi amigo, only one. Ahora, tenemos que tener cuidado porque de repente tenemos nombres que son irregulares, que no llevan S. Alright. Por ejemplo, child y children. ¿Entienden qué quiere decir children? ¿Saben lo que quiere decir children? Niños. Niños o niñas o hijos e hijas, ¿verdad? Ahora, child es el singular de children. Entonces, child, lo voy a ocupar cuando yo quiero decir... Child. Ya. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija o tú eres mi niño. You are my child. Y la otra sería you are my children. Child. Si se fija, ninguna de las dos, ninguna de las dos lleva S. Ninguna, ¿verdad? Si le pone children, saca, a S, a S children le pone S, es como que usted está diciendo niños, S, 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 S. Alright. Y eso ya no es posible. Ya se convirtió en plural children. Let's continue here. A ver, tenemos affirmative sentences. Para hacer affirmative sentences, lo que vamos a ocupar es el sujeto I, en el caso de I, y luego el verbo B que le corresponde. ¿Qué sería cuál? Para I es... I am. I am. Okay. Si se fija acá, we have love for... I am. Yes. I am short form. Usted puede decir I am Jessica o puede decir I am Jessica. Puede decir you are happy, puede decir you are happy. Y así sucesivamente. Usted me puede preguntar, teacher, ¿y cuándo ocupo long form y cuándo ocupo short form? Cuando usted quiera. Media vez lo ocupe bien, no hay ningún problema. ¿Ok? Sí. A ver, ayúdenme aquí. Yo le voy a decir la long form y ustedes me dicen la short form. I am. Short form. Am. Very good. You are. I am. You're. You're. Very good. He is. He is. He is. Very good. She is. She is. She is. She is. Very good. It is. It's. It is. It's. Very good. We are. We are. We are. Very good. Yes. We are. Very good. You are. You are. Yes. You are. Yes. And they are. They are. They are. They are. Muy bien, muy bien. Entonces, si usted quiere usarlo de la forma corta o la forma contractada, solo tiene que colocar el apóstrofe donde va, en la posición donde debe de ir. All right, aquí nada más recordarle que el am solo va a ser conjugado con I, el is solo va a ser conjugado con he, she, it. On R, we're going to use it for you, we, and they, okay? We, they. All right, a ver, tenemos esto de aquí, dice usages of the verb be, all right? Esos son los usos del verbo to be. Number one, cuando hablamos de edad, usted va a decir I am 40 years old, o Katy is 10 years old, or you are 25 years old. Nunca va a decir I have, eso es en español. En español nosotros decimos tengo 40 años. In English you say I am 40 years old, okay? Entonces, cuando ocupe la edad o cuando usted diga su edad, va a decir I am. O va a decir la edad de su hijo o su hija. Usted va a decir she is 5 years old. He is, I don't know, 12 years old, okay? Siempre va a usar el verbo be para hacer referencia de la edad. Otro uso del verbo be es la descripción de personas, lugares, animales o cosas. Por ejemplo, the cat is small. Su chitoto is hot, all right? Luego tenemos feelings, lesiones o sentimientos. William is sad, all right? O I can say, I don't know, José is happy. I can say Gabriela is angry, all right? Siempre voy a usar el pronombre o nombre más el verbo be y el adjetivo que estoy haciendo referencia para las emociones o sentimientos, okay? All right, then we have conditions. Cuando hablamos de condición, hablamos por ejemplo de su estado civil. Por ejemplo, usted dice, I am married, he is divorced, we are single, all right? We are, I don't know, widowed, all right? So cuando hablamos de conditions, we use the verb be. Luego hablamos de jobs and professions, okay? And then we also use the verb be. You say, I am a teacher, he's a doctor, they are veterinarians, they are police officers, we are bakers, all right? So when we talk about jobs and professions, we use the verb be. Y el último que vamos a ver ahora es nationalities. Cuando hablamos de nacionalidades, yo digo, I am Salvadorian, you are Canadian, he is, I don't know, Mexican, she is Japanese, Alex is Russian, all right? So you have different nationalities that we can use. Do you have any questions about the usage? Alguna pregunta sobre los cursos del verbo be, estamos bien con eso? Yes, all right, okay, hágame un favor. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp por esto, que solo estoy sustituyendo por esta noche. Si alguien es tan amable de tomarle a foto a esto y mandarlo al grupo de WhatsApp de ustedes. Porque les voy a asignar una tarea con esto ahorita. Excelente, gracias. Ok, voy a dejar de compartir. Solo déjenme un ratito aquí. Ok, ¿qué van a hacer entonces? Entonces, los voy a mandar a sus grupos pequeños y quiero que, por ejemplo, yo estoy trabajando con María. Vamos a ver, la primera decía H, ¿cierto? Entonces, con María vamos a decidir en hacer una oración usando cualquier sujeto. No solo se limite a usar I, 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 como que si le duele algo, ¿verdad? Diga he, o she, o Kenia, o my brother, o my mother, o we. Trate ahí de hacer uso de cualquier pronombre o cualquier nombre o cualquier sujeto. Entonces me va a hacer una para edad, otra para descripción de lugar, una de descripción de persona, otra descripción de lugar, de nacionalidad, de profesión. Una por cada uno. Por eso les pedí que tomarán la foto para que se puedan ir guiando y recordar, ah, con esta puedo usar, tenemos que usar esta oración con esta forma del uso del verbo be. Ok, ¿estamos bien con eso? ¿Ya? ¿You understand? Ok, los voy a mandar, y les voy a mandar ahorita a su grupo para que puedan empezar a trabajar. Les voy a dejar un ratito ahí para que tengan tiempo de hacer sus oraciones, ok. A ver, ya están abiertos los grupos para que se puedan ir para trabajar con sus compañeros. Hola, 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 hola. Acabo de entrar a Abigail, ¿no? Hola. Abigail, ¿me escucha? ¿Qué ha sacado de esto? Hola, Abigail. No, no la miro. Abigail, ¿me escucha? Abigail, hola. 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 Hola, Abigail, ¿me escucha? Hola, hola. Hola, ¿me escucha? Es por el audio. Yo tengo mucho problema con el audio. Ah, ok. Abigail, mandé a sus compañeros a los grupos. ¿Puede unirse usted al grupo? No la escucho. Le voy a escuchar. Sí. ¿Aló? Hola, Abigail, la mandé a un grupo. Sí. 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 Gracias. 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 All right. Let's see. Berenice. Can you tell me one of your sentences, please? I am happy. All right. Very good. Yes. Okay. Miss. I don't know your name. Aguirre Lopez. What's your name? Miss. Your microphone is off. Your microphone. Su micrófono está apagado. I don't know your name. I don't know your name. That's okay. A ver. En lo que lo enciende. Abigail. Can you tell me. Can you tell me one? Ah, yes. Can you tell me your sentence, miss? Okay. Abigail. Can you tell me? I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Can you hear me? No. All right. That's okay. Carla. Alice. Can you tell me one of your sentences, Carla, please? You are beautiful. All right. Very good. Thank you. Is it Griselda or Grisel? All right. Si enciendes el micrófono y me dices unas de las oraciones. Por fa. Okay. Grisel. Ah, Grisel. All right. Okay. Sorry. Okay. Sarah is embarrassed. Oh, Sarah is embarrassed. Very good. Sarah is embarrassed. Very good. Carla Torres. Can you give me another sentence, please? Okay. Good night. They are angry. They are angry. Oh, no, Carla. All right. Very good. That's okay. That's okay, Evelyn. Very good. Evelyn Alvarado, can you give me one sentence, please? They are in the beach. Oh, very nice. All right. Germán, can you give me another sentence? You are happy. Excellent. Yes, I am. Very good. Carlos Ramirez, can you give me another sentence, please? I am 26 years old. Excellent. Perfect. Very good. Marta Luz, can you give me another sentence? Su micrófono, Marta. Está apagado. Parque. 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 Perdón. No, that's okay. Una oración de las que hizo, Marta. Me pregunto. Cualquier oración. Cualquier oración. Cualquier oración de las que hizo. Oh, okay. 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 He's happy. Okay. All right. He's happy. Very good. Gabriela. Yes. That's okay, Marta. Let's just say that. She's happy. Okay. All right. Thank you, Marta. Very good. Gabriela, can you tell me another sentence, Gabriela? No. All right. I am. I am 21 years old. Very good. Thank you. Very good. Heidi, can you tell me another sentence? Cualquiera de las que hicimos. Cualquiera de las que hicieron, Heidi. I am 25 years old. Very good. All right. Very nice. Kenia? Carlos is Salvadorian. Oh, very nice sentence. Thank you. And Maria, can you tell me one sentence, Maria, please? They are Salvadorian. Oh, all right. Very good. Jonathan? He is a student. Very good. All right. Apeido Portillo? He is doctor. All right. She's a doctor. Very good. Okay. Very nice. All right. Let's continue here. Voy a seguir compartiendo mi pantalla para que ustedes puedan ver lo que sigue ahorita. Okay. Thank you. All right. Entonces, aquí estábamos, ¿verdad? Que esos son los usos para el verbo be. Luego tenemos aquí esto. Negative sentences. How to make negative sentences. In English. In English. Yo no lo puedo ver. Y los demás lo pueden ver. No se ve todavía. No se ve. Ya se ve. Ahorita. Ya se ve. Ya. Ya. Yes. Muy bien. All right. Very good. Es que tiene que calentar motores la computadora. A ver. So here we say in negative sentences. Okay. So we say I am not. O puede decir I am not. All right. You are not. Or you say you are not. I am not. Okay. He is not. O podemos decir he isn't. Igual que los demás que están abajo. Podemos decir she is not. O decimos she isn't. It is not. Or we can say it isn't. We aren't. Or we say we are not. They aren't. Or we say they are not. Igual que en la afirmativa. Usted puede decidir cuándo lo va a usar de forma larga o cuándo lo va a usar de forma corta. Okay. Siempre y cuando ponga el apóstrofe donde va. No hay ningún problema. Ahora. También hay que ponerle atención al am not. Esta es la única forma que usted puede contractar este. Esta es la única forma. Los otros lo puede contractar con you aren't o you're not. He isn't. O puede decir he's not. She isn't. O decimos she's not. Okay. El único que solo tiene esta forma de contractarse es el I am. I'm not. Okay. Alright. ¿Estamos bien con eso? Yes. Okay. Yes. Very good. Les voy a dar dos minutitos. Hasta mucho. Un minutito le voy a dar. No mentira. Hagan estas oraciones que están acá y tienen que estar en negativa. ¿Cómo las harían? Les voy a dar dos minutos y luego uno. Les voy a pedir a que me ayuden ahí algunos compañeros para que me vayan diciendo la respuesta. No. No. I también. No. 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 Eso. Yes. Okay. Everybody finished? Yeah. Excellent. Okay. Let's see. vamos a ver alguien que no le he preguntado todavía Evelyn Alvarado can you tell me number 6 please 6 and you are in French excellent very good nice Gabriela number 7 Gloria it's not at home now very good yes thank you Gabriela Gloria is not at home now or Gloria isn't at home now cualquiera de las dos está perfecta very good Heidi number 8 number 8 Linda and I are aren't at work on Sundays excellent Heidi very nice Linda and I aren't at work on Sundays no se me vayan a confundir con esa porque tenemos el I ahí al final no me vayan a poner am ¿verdad? Linda and I se convierte en we por eso lo conjugamos con R o en el negativo R no a ver Jonathan can you do number 9? I'm not short ok I'm not short yes very good I'm not short very nice and the last one ¿quién me hace la última? la número 10 the food isn't good the food isn't good very good nice thank you let's continue here a ver vamos a ver la forma interrogativa o forma de pregunta y tenemos aquí dice she's from Greece you are Mexican and I am crazy en inglés recuerde que en este caso el verbo be va a anteponerse al pronombre o sujeto para hacer pregunta entonces nos va a quedar is she from Greece le vamos a dar vuelta vamos a poner primero el verbo be y luego el sujeto o pronombre is she from Greece la número 2 ¿cómo me quedaría? are you Mexican? excellent are you Mexican le doy vuelta ¿verdad? and number 3 am I crazy am I crazy alright very good entonces recuerde en la forma afirmativa y negativa primero ponemos sujeto y luego el verbo be pero no así en la pregunta en la pregunta le vamos a dar vuelta vamos a poner primero el verbo be y después el sujeto por ejemplo yo le digo Kenya are you married? no no alright no I'm not very good let me see Maria are you angry Maria? no alright muy bien no ok yo sé alright quien es de enojada alright very good let me see Gaby are you I don't know are you a student? I don't know 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 very good Benise are you in English class? yes alright muy bien ok entonces eso precisamente nos lleva a cómo contestarla de forma corta igual al inicio de la clase yo les comentaba que su maestra ya la otra semana va a seguir hablando de este tema verdad entonces no se preocupe si siente que vamos como muy rápido es como la introducción y luego ella se va a detener la otra semana a explicárselo mejor y darles más ejemplos pero esto que estamos viendo ahorita de las preguntas me lleva a la forma corta de contestar en inglés en inglés tenemos the short form or the short answer y no no podemos solo decir yes o no podemos solo decir no para eso existe la forma corta y decimos yes I am yes you are yes he is yes we are yes she is yes it is yes you are yes they are o la forma negative pero siempre corta y decimos no I'm not no you aren't no he isn't no it isn't no we aren't no you aren't o no they aren't ok si se fijan en ninguna parte solo dice yes y en ninguna parte solo dice no de hecho si contestamos solo con yes y solo con no tiende a escucharse algo pesado verdad entonces para eso existe en inglés la forma corta verdad si usted lo traduce nada más está diciendo sí para nosotros pero en inglés decimos yes I am por ejemplo si yo le digo Heidi are you I don't know are you Salvadorian Heidi yes I am yes como me va a contestar yes I am excellent Heidi yes I am no solo me va a decir yes porque soy así como que quizá Heidi está enojada verdad y le hice una pregunta no muy adecuada si más yo le digo Marta Luz are you angry y me dice no pues sí suena que está molesta excellent no I am not muy bien entonces la forma corta ya no la hagan más corta de lo que ya es alright entonces siempre vamos a o yo le digo por ejemplo Carlos le hago una pregunta a Carlos Carlos is por decirle algo is Jonathan your brother Carlos what would be your answer is Jonathan your brother Carlos no I am not is he your brother le estamos preguntando sobre él is he your brother como contestaríamos en ese caso no he is not no he is not muy bien no he isn't verdad si usted solo si por ejemplo Carlos solo me hubiera dicho no es así de pues sí no le quiero decir más nada solo le digo no ya entonces yo ya no le voy a preguntar nada a Carlos verdad entonces se oye así como que alright so tenemos que tener cuidado como contestamos decimos yes I am or no he is not or no they are not dependiendo del sujeto que le están haciendo la pregunta ok luego tenemos acá no contractions mire esto no contractions in positive short answers cuando hablamos de respuestas afirmativas cortas no va a contractar nada va a decir yes I am yes you are yes he is yes it is yes we are yes you are yes they are no hay ninguna contracción aquí pero en negativo sí usted puede decir no I'm not no you aren't aquí estamos contractando y si no quiere contractar está bien solo diga no you are not ok mire aquí la pregunta dice are you Russian y dice yes I am y aquí a la parte dice correct the other one it says are you Russian yes I'm no eso no existe y peor si solo dice yes tampoco tiene que decir yes I am de la forma corta así como está aquí arriba ¿me entienden con eso? yes alright yes yes you do very good yes I am alright wait a minute ok preguntas do you have any questions teacher en la pantalla anterior a esa no me quedó muy claro porque estaba you are y hacía la pregunta pero ahí está en forma positiva o sí lo que pasa lo que pasa que aquí si se fija esta flechita como dice interrogativa she is from Greece entonces cuando le dijo que íbamos a pasar el vía al inicio y el she lo vamos a pasar en medio ahí no me quedó muy claro ok ok la es que uno es así como está como ¿qué significa? así como está nada así como está no significa nada aquí si se fija esta es una flecha y la flecha está apuntando a que Liz se va a anteponer al sujeto entonces le va a quedar así a ver yo lo escribo no se preocupe que así puede ser un poco confuso como está acá a ver yo entiendo que por ejemplo ahorita esta nada más es la pregunta pero al momento de responder se va a cambiar de lugar el is sí porque ya rezo de preguntar pero es que ahí está como pregunta también she is from Greece ahí está en una pregunta ajá es que ahí está preguntándole y al momento de dar la respuesta es que va a iniciar con is exacto no 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 a ver les explique a ver les explique y ok guys hola hola vamos a ver la 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 diapositiva que está aquí dice she is from Greece y aquí hay un signo de pregunta si se fija en is de hecho está en azul y arriba del is hay una flecha lo que le está indicando que usted tiene que darle vuelta tiene que así como lo escribí yo acá is she from Greece alright para que ya le quede una pregunta bien hecha así como está she is from Greece no está correcta no está correcta porque no sería pregunta sería una una oración afirmativa nada más ah vaya eso es lo que quería entender ok y luego aquí nos va a quedar ya correctamente vamos a poder formulada la pregunta exacto are you mexican verdad y acá igual am I crazy alright entonces le vamos a dar vuelta siempre que sea pregunta le vamos a dar vuelta ok ahora ¿qué significa? crazy loco loco lo quito no primero ok Greece es es ella de Grecia o es ella o viene ella de Grecia es ella de Grecia gris es Grecia ok ahora cuando yo la contesto ajá en el primer caso perdón en el primer caso es como una aseveración ella es de Grecia sí lo que pasa es que aquí lo quítale una oración nada más exacto quítale el signo de pregunta ya le quedaría como una oración afirmativa ¿verdad? lo que nos confundió fue que sí sí lo que pasa es que la flechita quizás no está como muy bien aquí pero ya aquí ya les queda aquí ¿verdad? is she from Greece? are you Mexican? am I crazy? siempre que vaya a hacer pregunta va a poner primero el exacto y después el sujeto ahora lo contesta y yo le voy a le voy a hacer la pregunta is she from Greece? y usted me va a decir yes she is si fuese afirmativa fuese negativa me va a decir no she is no ok no she is no excelente muy bien gracias por su pregunta de hecho así ya estamos mejor entendemos mejor así gracias a usted teacher a ver vamos a seguir ups voy a seguir aquí permítame ok entonces estamos acá esa es la respuesta recuerden siempre recuérdense que no solo va a contestar con yes o con no porque se oye pesado soy así como que no quiere contestar ¿verdad? entonces mejor diga yes I am o yes you are o yes we are y lo mismo con lo demás espéreme que voy a borrar esto de aquí ok ok entonces seguimos acá yo tengo otra pregunta dígame sí dígame en el caso donde dice no contraction se refiere a la nacionalidad no se refiere que cuando le están preguntando o solo para Rusia no 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 cuando dice no contraction se refiere a que toda la forma positiva o afirmativa para contestar no puede hacer contracción no puede colocar apóstrofe no puede colocar apóstrofe exacto solo en la forma negativa muy bien ok ok ahí no importa el tipo de pregunta ¿verdad? no solo necesariamente con nacionalidades sino que con cualquier tipo de pregunta si su respuesta es negativa no la va a contratar ok muy bien excelente gracias muy bien a ver veamos esta les doy un minutito todo vaya háganme este ejercicio acá y luego igual usted vaya escogiendo aquí está la oración el espacio y usted escoja aquí la opción es mejor alternativa ok y luego les doy un ratito y luego lo corregimos entre todos y luego y luego Gracias. Miss, I have a question. Yes, what's your question? En el literal D. Si. Dice, she in the school play, y en la respuesta es, ours is M. Right. Entonces, lo que yo le quiero decir es que en R hay una S de más. Si. Es para confundirlos nada más. Ok. Alright. Finish. Excellent. Very good. Los demás ya terminaron también? No. No. Yes. Alright. Un minutito más. Medio minuto más. A ver. A ver. Kenya, regáleme el literal A, please. El primero. I. I am. Mm-hmm. I am 12 years old. Very good. Thank you. A ver. Heidi, letter B, please. A ver. A ver. My brother is at university. My brother is at university. My brother is at university. Very good. Jonathan, can you do letter C? Jonathan. Jonathan, can you do letter C, Jonathan, or alguien más? I think he's not. He's not good at swimming. He's not good at swimming. He's not good at swimming. Muy bien. Very good. Alguien que me regale la letter D. Is. Is. Is, right? Is she in the school play. Excellent. Is she in the school play. Very good. Letter E. Can you do letter E? I am sure. I am sure. I am sure. I am sure. Yes. Very good. And letter F? They aren't. They aren't. They aren't. They aren't. Okay. I was late for school. Yes. They aren't. They aren't always late for school. Very good. A ver. Está contractada, ¿verdad? Sí, exacto. Aquí está contractada y tiene que ser con este, con el apóstrofe aquí, ¿verdad? Este que no tiene apóstrofe, no. Ese sería equivocado. Igual con el I, sería este de acá, am, ¿verdad? Con el apóstrofe aquí. Is, en todo caso, iría acá, ¿verdad? Is she in the school play porque es pregunta, ¿verdad? En la letra C, he's not. Esta de en medio. No puede ser nada más la primera. He not, no. No podemos omitir el verbo be. He's not. Y ese no es not. It's not. Alright. My brother is at university, sería el is. Y luego el am, que no hay ninguna duda, sería el otro que está ahí. Alright. Right. Very good, guys. Okay. Vamos a detener la clase acá. Ya son las 10 de la noche. Recordarles que el lunes no hay clase. El lunes es a sueto. Así es que ya su maestra regresa con ustedes el martes, ¿verdad? Okay. Okay. Trabajen en la plataforma para que no se vayan atrasando mucho, ¿verdad? Y cualquier cosa, pues ahí estamos a la orden, tanto mi persona como su maestra del curso. All right. Los veo luego. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Good night. Good night. Bye. 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 Gracias.